Vamos rumbo al millón de hogares, poniendo fibra de abajo hacia arriba, en Inter, conectamos a Venezuela. Para el 2 de agosto de 2023, sumamos 930 mil familias, con sus domicilios listos para que, en cualquier momento, nuestros técnicos lleguen a instalar internet de alta velocidad, hasta 500 megas, y televisión digital con 140 canales, 50 señales en HD. Nuestra fibra óptica directa a casa está en 32 ciudades, y seguimos la expansión porque te conectamos a lo que te interesa. Todo lo que te interesa, hazlo con Inter.